Sin abejas no podríamos vivir. Todos somos conscientes que son muy importantes para el equilibrio de nuestro ecosistema. Además, aportan otros beneficios. El más conocido, la miel, la rica miel, que además tiene muchísimas propiedades. Pero hay más. Las abejas son poderosas incluso para curar los dolores. Hay una técnica, una ciencia, la apiterapia, de la que les vamos a hablar hoy. Y para ello nos encontramos con un profesional del sector. Estamos con Ángel Díez Andino Calzada. Hola Ángel. Hola, buenas. Muchas gracias por abrirnos la puerta de esta clínica para hablar de la apiterapia. Gracias a vosotros. Vamos a, en primer lugar, definir qué es la apiterapia. Vale. Pues mira, la apiterapia, como bien has dicho tú en la introducción, es hacer terapia mediante la abeja con su aguijón. Vale. Pero usando micro dosis. No es lo mismo que una abeja te pique en el campo, que te pica accidentalmente y está durante ciertos minutos insertándote veneno. Aquí lo que hacemos es, con la abeja directamente, aplicamos al paciente y en menos de tres segundos quitamos el aguijón. ¿Por qué es bueno? Porque el veneno, que es apitoxina, tiene unos componentes que son muy buenos analgésicamente y estimulando el sistema inmunológico. Con lo cual es un cúmulo el que hace. En principio la apiterapia podría resultar como una técnica, una ciencia novedosa, pero no es así, ¿verdad? No. Esto lleva ya, pues digamos, muchísimos años. Ya antiguamente hablamos de egipcios, de hipócrates, había gente que lo usaba. Lo que pasa que, claro, la técnica era, digamos, un poco rudimentaria, pero ya se conocían las propiedades de las abejas. Los egipcios embalsaman con el propóleo, que es otro producto de las abejas. Ustedes en apiterapia, por tanto, utilizan todo de la propia abeja, del animal. Digamos, todos productos de la colmena, naturales. Y el principal poder de ellas es la apitoxina. ¿Por qué? Porque tiene poder antiinflamatorio, analgésico y luego los componentes, como te había dicho antes, que son muchos, pero siete de ellos, la verdad es que son muy bien para el cuerpo. Hablamos de péptidos, hablamos de ácido hialurónico, hablamos de apamina, o sea, muchos componentes que el cuerpo lo viene asimilando muy bien. Bien, esto no es contraproducente con cualquier medicación. O sea, puedes tomar medicación y seguir haciendo apitosina. No chocanlo a una contra otra. Y luego es algo que hablamos 100% natural, no hablamos de química. La gente que está un poco fastidiada y no quiere química busca algo alternativo. Y esto es una cosa alternativa. Ángel, y para aquellas personas que tengan un poco fobia a las abejas o aquellos alérgicos, me imagino que para los alérgicos ya es más complicado, ¿no? La técnica, yo sigo un protocolo y sin test de alergia, hay que hacerse un test de alergia en un laboratorio. Yo trabajo con una clínica aquí, digamos, a nivel de Castilla y León. Hay que hacerse un test de alergia. Y según el sistema de inmunoglobina que tú tengas, se puede hacer o no. Ten en cuenta que la población entre un 1 y 2% suele ser alérgico. Lo que ocurre es que es muy alarmante cuando te pican. La reacción que hace, esa que se hincha, eso es una buena respuesta del cuerpo. Eso es que está funcionando. Lo que pasa es que es muy alarmante y pica y tal. Hacemos test de alergia y al paciente lo que le hacemos es picar un poquito de frío, ponemos la abeja, le doy un poquito de esta crema, que esto es caléndula también con cera de abeja, para suavizar el picazón, el plurito, otro poquito de frío y ya está. Estamos hablando de segundos. Ángel, ¿nos puede poner algún ejemplo de tratamientos? Es decir, ¿para qué sirve? ¿Qué tipo de enfermedades o dolencias, más bien que enfermedades, son dolencias, hay que aclararlo, son las que curan? Son dolencias, pero son dolencias crónicas, que la gente le fastidia. Y la gente cuando va, pues está acostumbrado enseguida a medicaciones y serie de... Y el que, como te he dicho antes, el que quiere algo nuevo, busca algo natural. Pues puedes empezar desde lumbalgias, ciáticas, fibromialgias, esclerosis múltiple, migrañas. Esas, digamos, son las más comunes. Tienes codo de tenista, codo de golfista, epicondilitis. O sea, muchísimas, todo lo que son articulaciones, tendones y activar el sistema inmunológico. Me imagino que no será casual el lugar donde usted coloca la abeja. Habrá que estudiar bien la zona, ¿no? No es, te la pongo aquí y te cura. No, 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 eso no es así. El cuerpo tiene ciertas articulaciones y sabemos, pues, dónde está el túnel de carpea, ¿no? El acromión, o sea, una serie de... Generalmente el paciente es el que te hace, digamos, un poco el mapa del dolor. Dice, me duele aquí, me duele allí. Bueno, tú más o menos haces una pequeña exploración y sabes que un poco más arriba, más abajo. En el momento que tú le aplicas, la primera vez y la segunda la gente sale diciendo, ¿qué es esto? No se enteran porque la primera vez el cuerpo es muy listo. Está diciendo, uy, ¿qué es esto? No se enteran. La segunda vez en la segunda sesión, que es entre la segunda y la tercera, cuando puedes tener un poco más de reacción, de hinchaje un poquito o que te pique más, es entre la segunda y la tercera, porque el cuerpo es muy listo y la segunda vez que le inoloculas un agente externo, enseguida reacciona. Dices, ¿por qué la primera vez se me ha inflamado? Pues porque, digamos, que el cuerpo está ahí, pero en el momento en que activas el sistema inmunológico y el cuerpo, lo de dentro, lo más inteligente, y lo detecta enseguida, ¡bum! Va a ponerte ahí, a inflamarte, a hacerte calor, que es una reacción correcta del cuerpo. Pero esto siempre es la segunda, tercera sesión, hasta la cuarta. A partir de la cuarta, generalmente, si no son zonas muy distales del corazón, como son manos y pies, que es lo más, lo demás generalmente no suele tener ninguna reacción grande. Volviendo a los ejemplos, ¿nos puede decir, por ejemplo, un paciente que haya tratado y haya mejorado notablemente? Bueno, yo llevo ya aquí tres años en Palencia haciéndolo, pionero en Castilla y León, y tengo pacientes que vienen de Santander y de Valladolid. De Valladolid tengo dos personas con esclerosis múltiple, y bueno, los familiares y los allegados, que son los que vienen, digamos, a la persona, y yo, que le veo semanalmente, le he visto aunque seis meses, tiene una mejoría diferente, la gente te lo dice. Gente que está tomando bastante medicación y ven que, bueno, por una parte es bueno, pero por otro lado buscan algo alternativo y más natural, ¿no? Digamos que es un complemento, ¿no?, a la medicina tradicional. Es algo alternativo, es algo como una terapia complementaria, con algo natural. Como yo siempre le digo a la gente, pruébalo, ya lo tienes. Has probado acupuntura, has probado fisio, que está muy bien, que yo trabajo con una persona que es fisio también, y hacemos Tandle, pero para llegar a donde el antiinflamator y los componentes que tiene, lo que llega es la pitosina. Para aquellas personas más reacias a este tipo de medicinas alternativas, vamos a explicarles que hay una base científica, ¿no? Exacto, aquí estamos hablando con rigor científico. Esta es una técnica que el biólogo, el doctor Vicente Ferrer, llevó mucho tiempo, se sabe que la pitosina tiene más de 60 componentes, pero beneficiosos para el cuerpo, que se hayan estudiado son 7, que son verdaderas maravillas. O sea, de unos de ellos te generan histamina y serotonina, otros son antiinflamatorios, otros son analgésicos, y te puedo decir que esa señora es creerosis. Luego he tenido otra chiquita aquí, gente de Palencia, hijos de gente que trabaja en complejos hospitalarios con migrañas, y en 3-4 meses fuera migrañas, no volverá, no volverá. Pues estamos hablando a no volver gente que está con fibromialgias. Lo mismo, enfermeras que llevaban 15 años, malo es que lo diga yo, pero es que es así. En 4 meses, le había puesto en principio un tratamiento de 6 meses, y a los 4 meses le dije, no te voy a pinchar, porque ya vas andando, duermes, descansas, no te fatigas, y bueno, eso es lo que te permite la gente, y luego yo lo veo. Lo ves, gente también mayor, dependiendo de lo que tenga, para las articulaciones, pues le viene muy bien. El número de sesiones depende de las enfermedades, bueno, de las dolencias, aclaremos, no enfermedades, de las dolencias. Efectivamente, queremos claro que aquí no hablamos de curar, esto es alternativo, es natural, y el que lo prueba repite, mucha gente hace, por ejemplo, gente de valices, empieza la temporada primavera y hace, por ejemplo, 3 meses, descansa por el tema del calor y tal, y luego vuelve a los 3 meses, es que las venas, digamos, lo que hace es, torna permeables las capas de los vasos sanguíneos, es decir, que muchas veces tenemos la sangre, lo que te hace es que la oxigena, al oxigenártela te encuentras mejor, no te cansas. Hablemos de la técnica, ¿no?, del momento de colocar la abeja, es importante su aguijón, una pregunta que nos estamos haciendo también, las abejas, una vez que pierden el aguijón, mueren. Bueno, la abeja vive entre 30 y 45 días, yo uso abejas que tienen, pues ya prácticamente las que dan 3, 4, 5 meses, digo, perdón, días. Las, se utilizan las que están en la piquera, que son las guardianas, ya las más viejas, que ya tienen un ciclo de vida. Entonces, no estamos haciendo nada porque yo soy el primer defensor de ellas, llevo 40 años con las colmenas y me encargo muy mucho de cuidarlas. ¿Qué ocurre? Pues que es que es así, es decir, esto es algo estéril y 100% por persona. Te pincha, quitamos, o sea, 100% higiénico, no es una aguja, no es ningún producto que esté metido en un aguijón, no, no. La pitoxina te la aplica directamente la abeja. Además de la pitoxina a través de la abeja, usted elabora otro tipo de productos. Sí, bueno, yo concesiono otros productos, digamos, de forma casera, ¿no?, para mis pacientes y gente que lo pide. Bueno, pues hacemos una crema con propóleo de cera de abeja y otra de caléndula con también otro componente que es la cera, que juntos son de abeja y naturales, o sea, no tiene ningún tipo de reacción. Esta la uso para después de las aplicaciones, para dar un poco de suaviza. La caléndula tiene propiedades antiinflamatorias y cuando los niños mosquitos y todo eso es muy sabida hace tiempo. Y el propóleo sobre todo para el tema de psoriasis, hongos, ecemas, caídas de los roces de las bicis, un quemazón, para eso va muy bien. En resumidas cuentas, Ángel, yo comenzaba este reportaje diciendo que sin abejas no podríamos vivir. Efectivamente, ahora hay una problemática que estamos luchando yo como miembro de la Asociación Valentina de Apicultores, pues con un invasor que es la avispa asiática, conocida como vespa velutina, pues que, bueno, pues esta es una especie invasora y lo que hace es matar las colmenas para alimentar a las suyas y es una especie de grado. Y ahí un poco estamos con la Junta intentando lo que ocurre que, como todo, llegaremos cuando ya esté aquí, habrá que poner remedio antes de. Y, bueno, desde ahí hacemos una pequeña batalla, digamos, con la Junta a hacerle, porque ya prácticamente todo el norte de España, la cornisa, está poblada. Incluso aquí en el norte de Palencia ya tengo constancia de que también hay algún nido. Y, bueno, aparte de la polinización, el día que no haya abejas, los alimentos no sé qué iba a ocurrir con ellos, porque sin ellos, como tú bien has dicho en la introducción, no sería posible. Ya lo dijo Hipócrates y también lo dijo Einstein, que lo sabían y lo conocían. Pues defensores de las abejas, 100%, porque nos aportan beneficios. La miel, que es el producto que todos conocemos, y ahora esta técnica ya centenaria, centenaria, que no novedosa, o milenaria, que gracias a las abejas, a las cuales se respeta, también hay que dejárselo claro a los grupos que igual sean más defensores de los animales, se las respeta, sirven para aliviar los dolores. Ángel, estamos deseando saber cómo trabaja usted. Pues muy bien, ahora vamos a pasar a un paciente. Hoy han venido dos chicos que llevan tiempo, de la hostelería, y bueno, pues el tema de articulaciones, brazos congelados, varices, muchas horas de pie, y bueno, pues ya llevan un tiempo y ellos te dirán ahora. Ahora, estamos cogiendo una abeja, que las hemos traído del colmenal esta mañana, para pinchar a un paciente que tiene aquí el hombro congelado. Aquí tenemos la abeja. Le voy a poner un poquito de frío primero, para que amortigüe la sensación del picor. Pinchamos, aquí tenemos el aguijón. Y le dirámos que ya está puesto el primer aguijón. Pues ya tenemos la segunda aplicación, hemos vuelto a coger una abeja, aplicamos, hasta seguido ella suelta, porque está defensiva, quitamos el aguijón. Ponemos ahí un poquito de alcohol. Ponemos un poquito de caléndula para aliviar. Y ponemos un poquito de fresco. Esto es para aliviar la sensación de quemazón que te da cuando te pone el aguijón. Luego, prácticamente, en cinco minutos ya está aliviado. Ángel, nos decía que venía con un problema de hombro congelado. ¿Qué dolencia? Es un paciente que está en la hostelería y la bandeja, como bien sabemos, trabajan mucho y entonces el otro día le he pinchado la parte de atrás y hoy lo hemos hecho la parte de adelante para que estén, digamos, los músculos estirados y no sientan ese cansancio. ¿Desde cuándo viene y cuál ha sido su evolución? Pues lleva viniendo como seis meses, ha estado haciendo primero dos meses, ha vuelto a empezar a trabajar y, bueno, se resentía y hemos vuelto con otra terapia, digamos, otro ciclo de otros dos meses. ¿Y ha notado mejoría? Pues sí, la verdad es que sí, dice que ya mucho mejor, que por lo menos, sobre todo, dormir, que era donde más notaba la molestia. Al girarse es cuando notaba la molestia. Durante el trabajo, pues estamos trabajo y estamos con las bandejas, digamos, no lo notas, pero al dormir era cuando más se lo notaba. Hay otro paciente, ¿no?, esperando. Sí, tenemos otro chaval también. Vamos a hacerle una variz, que anda ahí un poco también con los pies, digamos, cargados y ahora mismo le decimos y cogemos la abeja, lo ponemos y lo mismo. Bueno, pues aquí, en este caso, es un paciente que tiene varices. Vamos a intentar que no tenga esa carga. Aplicamos un poquito de caléndula y aplicamos un poquito de frío. Y esa, digamos, sería la terapia o el tratamiento. Así, desde una o dos abejas, hasta un máximo, dependiendo de la dolencia o lo que tengas. Hablábamos fuera de micrófono con el paciente y nos decía que ha sido sus palabras. Voy a reproducirlas. Una pasada. La mayoría de la gente así te contesta y te dice, oye, ¿por qué no habré venido antes? ¿Por qué no lo conocería antes? Y, bueno, porque es mucho el miedo que suscita, pero porque, como bien comentábamos antes, generalmente en la naturaleza, cuando te pica la abeja, si no eres capaz de quitarte la abejón, está durante casi 10 minutos insertándote veneno. Bien, es cierto que el 90% del veneno te lo aplica durante los 10 primeros segundos. Entonces, aquí, por eso, hacemos técnica microdosis. Dos, tres segundos para que no inocule todo el veneno. Esa es la clave, ¿verdad? Tener el tiempo... Adecuado. Adecuado. De hecho, es que puedes poner desde una hasta un máximo de 15 abejas por sesión. Bueno, Miguel, que hoy es la quinta sesión. Como verás, hemos empezado con las varices otra vez. ¿Cómo te encuentras? Pues, la verdad que mucho mejor. Después de la sesión del pie, tres sesiones en el pie, he notado totalmente alivio. Y luego, cuando hemos empezado yo con las varices... Con aquello que tenías en los empeines, ¿no? Que tenías bastante molestia. Eso te desapareció. Sí, sí. Y ahora, las varices, ya te digo, empezamos hoy. ¿Tú realmente, durante las horas de trabajo, estás menos cansado? ¿Notas menos cansancio? Noto, aparte de mucho más alivio, o sea, yo estoy... Alímicamente. Y me siento mucho mejor, vamos, o sea, te satisface el estar dándole ahí como estás todo el día, pero... Te genera más actividad, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Porque eso es lo que siempre te he dicho, aparte del tema ahí antiinflamatorio y analgesia, lo que haces, otra de las cosas que hace el veneno es, como te comenté, que genera serotonina y histamina, que entonces... Es la leche. Emocionalmente, eso da una alegría que se nota. Es la leche. Quedamos entonces para el próximo jueves y el próximo jueves aumentaremos, haremos una pierna y la otra. ¿De acuerdo? Me alegro. Muy bien. Ángel, hablando de este paciente, venía con varices, ¿no? ¿Cuál era su cuadro y la evolución? Bueno, por las varices lo que más refleja y como bien sabemos es que la sangre, digamos, que las obstruye. Bien, por una mala alimentación o bien por estar muchas horas porque eso es contra natural, el corazón va a diferencia. Entonces, al estar tantas horas se cargan, se inflaman y lo que hace es, al no llegarte sangre, te produce un cansancio. Con esto, lo que hacemos es oxigenarlas y que tenga mucho mejor circulación. En definitiva, vamos a despedirle pues con la esperanza para aquellas personas que tienen dolores, que han probado todas las alternativas y recordarles que además de esa medicación pueden tener otro alivio, otra suma, ¿no? Gracias. complementario, alternativo y natural. Nos pueden encontrar si quieren en apiterapiapalencia.com y allí se dirigen, yo les contesto y previa cita y previo test de alergia pues empezaría con la sesión. Porque aquí, vamos, cumplen a rajatabla no pondrían en ningún momento en peligro al paciente como estos. es algo que es riguroso sin haber gente, allegados, familiares, oye, ¿qué quiero ya? No, no, si no te haces el test de alergia sin saber, no, porque aparte de que estamos preparados para lo que pueda suceder ante un sozanafiláctico lo desechamos totalmente. Pues ya lo saben, antes de venir ese test y aquí estará Ángel para ayudarles a aliviar los dolores. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.